Buenas noches a todos los participantes. En nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a la charla informativa, al webinar de esta jornada especialización en IA generativa con LLM. Gracias por ser parte en este momento de la presentación que estamos realizando a través de la plataforma de Zoom, donde vamos a tener la posibilidad de contar con el profesor Tony Trujillo Dávila para llevar adelante esta presentación. Ustedes podrán interactuar con nosotros, enviarnos sus preguntas para que el docente, por supuesto, las vaya respondiendo en el transcurso de la sesión. Y si nos están siguiendo, porque lo pueden hacer también desde Facebook, desde el Facebook de DMC Perú, les invitamos a revisar la descripción donde encontrarán el enlace que les enviará directamente a Zoom para que, repetimos, puedan tener esa interacción mucho más directa con nosotros al momento de poder realizar todas las preguntas respecto a la presentación que vamos a tener en la jornada de hoy. Pues, rápidamente vamos a dar inicio con la misma y queremos hablarles un poco sobre DMC para quienes recién nos van conociendo. DMC es una empresa que forma grandes líderes, transforma las mismas mediante la analítica de datos. DMC este 2024 cuenta ya con 15 años de experiencia. Hemos cumplido en febrero pasado ya 15 años, donde a lo largo de este tiempo hemos podido capacitar a más de 15 mil profesionales, así como ustedes, hemos asesorado, trabajado estrechamente con más de 300 empresas. También nuestro equipo se compone con más de 100 expertos en analítica. Uno de ellos es nuestro docente de hoy, Tony Trujillo. Contamos con diversas especializaciones, más de 50 para ser un poco más exactos, en cuanto a la diversidad que ustedes pueden encontrar en DMC para seguir avanzando en el ámbito laboral. También es importante mencionar que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el Perú. Bueno, pues bien, ¿qué características encontrarán las personas que deseen incorporar a su crecimiento profesional en su camino a DMC Perú o quienes deseen volver a hacerlo? Primero, nuestras clases se desarrollan 100% en vivo. Así como estamos desarrollando esta charla en este momento, las clases son 100% en vivo. Van a contar en estas con asesoría académica, es decir, van a poder contar con alguien que resuelva sus dudas en caso ustedes lo consideren necesario. También un punto muy importante que deben saber es que contarán con plataforma e-learning al trabajar con DMC Perú. ¿Esto qué quiere decir? Un alojamiento que DMC les va a brindar para que ustedes puedan encontrar y acceder en cualquier momento, en cualquier momento del día a las clases que quedan grabadas, a los materiales complementarios, a las lecturas, a los tutoriales, diversos archivos que deseen compartir con sus docentes, pues bueno, ahí van a poder encontrar todo ello en la plataforma e-learning. Uno de los lemas que llevamos adelante como DMC es aprende haciendo, porque llevamos a los estudiantes a que desarrollen casos con datos reales, incluso proponiendo que esos casos sean del sector en el que cada uno ya quiere ir especializando. Aquí en este tipo de especializaciones llevamos adelante un proyecto integrador, que quiere decir que ponemos a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas, para estar mucho más al tanto, cercano a lo que demanda el mercado actual. Y finalmente contarles que contamos con soporte técnico también para que tengan asistencia técnica y además permanente y le brinde acceso a máquinas virtuales en caso ustedes lo consideren necesario. Pues bien, así rápidamente vamos a comenzar la charla de esta jornada, ¿Cómo desarrollar un chatbot con tecnología LLM? Y tenemos la posibilidad de contar en esta jornada con el profesor Tony Trujillo Dávila, a quien le damos la bienvenida. Tony, ¿Cómo te va? Buenas noches, ya te podemos escuchar. Hola, hola, ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches chicos, muchas gracias por ahí por el pase. Sí, justamente hoy día en esta pequeña charla que vamos a tener, en realidad vamos a tocar puntos de manera muy genérica de cómo entrar al mundo de inteligencia artificial generativa, cómo desarrollar, bueno, en este caso particularmente un chatbot, que literalmente es un conjunto de tecnologías con las que vamos a realizar o ver, pero siempre hay que empezar desde lo básico, como esto que es un LLM, por ahí muchos seguro lo conocen, otros no, y poco a poco qué tecnologías va a ir de la mano esto englobando. Entonces recuerden que el tema de inteligencia artificial es un tema todavía, llamémosle muy boom, por así decirlo, en estos últimos años, pero que hay cosas que a veces todavía se sobreentienden o no se conoce o se desconoce particularmente para desarrollarlo. Entonces hoy día vamos a desmenuzarlo, esos términos, cómo puedo empezar, qué tecnologías puedo usar, saber, para crear en este caso un chatbot, que es uno de los principales resultados de esta nueva tecnología, ¿no? Entonces yo voy a compartirte mi pantalla para que se pueda ver, a ver, un momento, creo que ya se ve, voy a compartir aquí. Sí, se puede ver. Ok, entonces vamos a hablar de lo que es el concepto de cómo construir un chatbot con tecnología LLM, pero antes de eso, un poco me presento rápidamente para hablar, ahí mi compañero ya me presentó. Yo soy Tony Trujillo, soy arquitecto de datos, mucha experiencia en plataformas cloud y con conocimiento en inteligencia artificial. Ahora, todo este concepto de nueva tecnología en inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, seguro han escuchado del famoso chat GPT, ¿no? Estas tecnologías que están muy tendencia, tienen un sentido, y todos hemos conocido, por ejemplo, lo que es inteligencia artificial, pero la mayoría de nosotros probablemente no se ha preguntado qué es la inteligencia artificial generativa en nuestra época, qué es lo que me va a ayudar, cómo lo puedo aplicar, qué es un modelo de LLM, qué es Azure Open Eye, por ejemplo, tecnologías que me van a ayudar a marcar, ahora, qué es una arquitectura que yo puedo construir en este tipo de desarrollos. Entonces, todas estas características que yo voy a poder marcar o desarrollar, las vamos a ver el día de hoy. Primero empecemos con qué es inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, algo importante para todos nosotros es que ahora, en la actualidad, la forma de estudiar, la forma de aprender, la forma de interactuar con la tecnología se ha vuelto muy simple y fácil. Antes nosotros teníamos que investigar, literalmente era el libro, posteriormente fue el internet, y ahora con el boom de estas inteligencias artificiales, inclusive te generan nuevos datos. Ahora, si por ahí pensabas que todo estaba ya creado, no es así. Ahora hay el boom de la inteligencia artificial generativa. Primero, la IA, creo que como todos sabemos, trata de emular el comportamiento humano, es decir, el tema del pensar, de razonar, identificar objetos, eso es lo que es una inteligencia artificial, mediante un aprendizaje en base a un algoritmo, el machine learning, por así decirlo. Ahora, para interactuar con el entorno o desarrollar ciertas tareas, en este caso va a tener que tener algunos ciertos estímulos, impulsos, y claramente sin instrucciones va a tener que dar un resultado. Ahora, la generativa tiene una pequeña varianza, porque va a crear contenido totalmente nuevo, original, el cual puede, estoy hablando desde una imagen, un documento de texto, un video, o cualquier tipo de proceso que se pueda crear. Es decir, estás entrando a un rubro donde cualquier cosa ya es posible. Y, Tony, es decir, ¿se puede crear también cosas ficticias que antes no se podía? Claro. Por ejemplo, no sé, si me pongo un poco ahí creativo, me puedo pensar que quiero, Tony, quiero imaginarme o quiero crear un perro comiendo una hamburguesa con un elefante en una mesa, ¿no? Imagínate que eso es algo que, si tú te pones a pensar que hubiera una foto o una imagen de ese tipo, probablemente no lo existe, ¿no? Lo vas a tener que crear tú. Entonces, ahora hay tecnologías que, mediante comandos, o también llamados los famosos prompt, yo puedo tener contenido totalmente original y a demanda. Yo puedo integrarlo con diferentes aplicaciones. El ejemplo que te he dado de una imagen es solamente uno de los muchos que existen. Tenemos, por ejemplo, para generación de música. No sé si escucharon el tema de que se generó una voz sintética similar a un cantante famoso, y literalmente no era él. Mira, ¿hasta qué nivel estamos llegando de generar música que literalmente tiene nuestro tono de voz y simplemente le damos un patrón de dónde leer y se arma, ¿no? Y se arma la canción. Entonces, también, como es muy novedoso, también tiene muchos temas todavía huecos en lo legal, ¿no? Es decir, se puede utilizar el concepto de ida generativa para tomas de lenguaje natural. Es decir, porque si nosotros le vamos a dar por comando ciertos valores y solicitar ciertas cosas, y él me va a brindar una respuesta, lo que estoy entrando es como si fuera un chat, ¿no? Un bot, el cual yo le digo o le pregunto tal cosa y él, en base a su análisis, me va a responder, ¿no? Entonces, puede ser mediante lenguaje natural, mediante nuestro idioma tradicional, puede ser, por ejemplo, mediante un resultado de una imagen, puede ser generación de videos, puede ser generación de código. Es decir, a veces pasa que ahora, en la actualidad, ni siquiera ya necesitas, literalmente, de un desarrollador, un diseñador. Porque hay aplicaciones que ya te lo hacen. Te lo esquedulean en tal momento, te crean memes de tal tipo, el cual al community manager le puede servir. Entonces, tantas cosas que te está simplificando la inteligencia artificial generativa, justamente como apoyo. No hay que él te va a reemplazar en tu trabajo, eso no tiene nada que ver. Simplemente encuentren el concepto de cómo esto te puede apoyar a sacar más ventaja como empresa o posiblemente también como desarrollador. En mi caso, por ejemplo, a mí me ayuda mucho ChatGPT. A veces pregunto errores, trato de verificar formas que a veces en la documentación se me hace esquiva encontrar. Trato de resumir cosas, modificar imágenes, analizar cosas que por ahí no lo veo. Entonces, imagínate el boom de inteligencia artificial aplicado en cualquier tipo de tecnología. Nosotros, como ingenieros, creo que lo podemos sacar mucho provecho en ese aspecto. Ahora, ¿qué es el modelo de lenguaje grande? O también llamado los ambos LLM. El LLM son aplicaciones de IA generativa, pero basado en el lenguaje natural. Entonces, el lenguaje natural, nosotros, nuestro lenguaje tradicional, el clásico, nosotros le podemos decir mediante un comando, oye, quiero esto, o tengo esta duda de esto, o necesito cierta acción. Por ejemplo, yo quisiera saber, no sé, supongamos, cuántas copas del mundo tiene tal jugador. Es como si fuera una consulta en mi navegador. Pero acá, literalmente, yo le puedo preguntar cosas más detalladas, más concretas. ¿Qué es lo que hace, literalmente? Él, en primer lugar, no entiende como nosotros, chicos. Él no tiene concepto de qué es el lenguaje español, qué es el lenguaje inglés. No sabe. Entonces, él tiene que encontrar alguna manera de interpretar nuestras palabras. Todo lenguaje LLE, todo lenguaje grande o LLM, tiene su característica principal, que es un algoritmo. Ese algoritmo le va a permitir interpretar todo lo que son nuestras palabras. Es decir, todo lo que yo le escriba, él, internamente, tiene representación como si fuera un número, un valor numérico. Entonces, ¿qué puede hacer? Determinar opiniones, puede clasificar un modo de texto de lenguaje natural, puede resumir un texto, puede comparar varios orígenes para buscar similitud de palabras, o puede generar un nuevo idioma. Imagínate todo lo que él puede hacer. Es decir, es como si tuvieras un asistente virtual y él todo lo sepa. Recuerden que esto está basado en modelos ya calculados, pre-entrenados. El modelo que ustedes manejan, por ejemplo, si han usado ChatGPT, justamente se llama modelo GPT. es un modelo que tiene ciertas versiones y ciertas limitaciones, dependiendo de la versión que uses. El modelo gratis que está ahorita es el modelo 3.5, que tú le preguntas y te responde, pero hay ciertas limitaciones en temas de en qué momento es capaz la respuesta hasta qué tipo de fecha te lo puede ayudar a buscar. Si yo le pregunto, oye, indícame cuál es el último campeón del mundo, supongamos, que fue en el año 2022. Él, por si acaso, solamente tiene un review o ha sido entrenado hacia el año 2018. Entonces, te respondería hasta la fecha en que lo tiene como última respuesta. Y así hay modelos que tienen limitaciones. Tony, y si utilizo un modelo un poco más avanzado, más concreto, bueno, hay modelos como el 4.0, que si recuerdas, en ChatGPT tiene su medio ya de cobro premium, el cual este modelo, si no lo encuentro en Internet, bueno, sí lo va a encontrar porque esa información está difundida, lo puede empezar a entrenar y generar una respuesta alternativa. Entonces, repito, el modelo del lenguaje grande es un modelo el cual tiene posibles, digamos, asertividad, un porcentaje, tiene un grado de sesgo, de falla, tiene diferentes objetos. Ahora, los modelos hay muchos, no pienses que solamente existen estos dos. El modelo 3.5, el modelo 4, son solamente algunos modelos del cual nos van a permitir transformar o desarrollar este tipo de características. ¿Ya? ¿Qué más, Tony, tengo que saber? Yo te expliqué que toda palabra que yo exprese todo comando del lenguaje natural, él no lo va a entender. Lo que él entiende son valores y como es conocido en este mundo se llaman tokens. Los tokens significan, llamémosle, como pequeños caracteres o sílabas o palabras el cual él por detrás le da una interpretación. Por ejemplo, en esa palabra dice I heard a dog bar load at a cat. Dice que el perro está ladrando hacia el gato. Ahora, este tipo de palabras hay I heard a dog park tiene un valor, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ese proceso como se llama tokenización para chat GPT o para cualquier modelo de LLM existe lo que se llama la tokenización. Significa desmembrar la, digamos, el comando o el prompt y separarlo por tokens. ¿Por qué, Tony? Porque cada tipo de modelo, sea chat GPT, GPT, GPT4, GPT Turbo o hay muchos más, tiene un límite de tokens. ¿Por qué crees si ustedes, por ejemplo, han tenido la oportunidad de manejarlo a nivel de, de, de chat GPT y a veces tú dices, oye Tony, quiero tal cosa que le quiero escribir y que me dé la respuesta. A veces te habrá pasado que la respuesta es tan grande que se tiene que cortar. Justamente es por eso, porque cada modelo tiene un límite. ¿Cuánto límite usualmente Tony tiene estos modelos? Aproximadamente un promedio de los modelos tienen cuatro mil noventa y seis tokens. Es un promedio por ahí que tienen, ¿ya? Hay modelos que tienen más, hay modelos que tienen menos, eso va a depender mucho. Repito, todos los modelos tienen un porcentaje ya de, de asertividad en lo que le quieras preguntar, otros son más complejos y te dan una respuesta más, eh, enfocada a lo que pidas, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, la oración se puede representar con los tokens, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres y ocho. ¿Y por qué sale un tres después del siete y el ocho? Porque recuerda, la palabra hay estaba tokenizada previamente, ¿no? y del mismo modo, hay hieracat poder representarse con los tokens uno, tres, ocho, ¿no? Tú le puedes dar otro orden, pero los tokens internamente él ya lo va almacenando. Ahora, esta forma, diga, tienes que aprenderlo porque posteriormente en la arquitectura que tú elijas, que tú plasmes, esto va a ser importante porque el modelo ahorita todavía no tiene mucho sentido, pero cuando ya hagas el proceso llamado embedding o inserción, el proceso del embedding, Tony, ¿qué es? Es, estas palabras que tú estás viendo acá, tú lo estás transformando en tokens. El proceso de embedding es transformarlo en vectores, ¿ya? ¿Qué significa? Vectores es un tema de, por ejemplo, de matemática que justamente trata de marcar en el plano que estás viendo los puntos X, Y, Z, el cual en algún punto va a estar mapeado, ¿no? Entonces, por ejemplo, skateboard, perro, gato, bark, meow, son palabras y tienes un token, hay nueve, cinco, ocho, cuatro, diez. Y, Tony, ¿qué estoy haciendo ahí? Posteriormente, hay modelos para transformarlo en embedding, un famoso modelo que se usa, se llama el famoso Texada. Eso, Tony, estos modelos que está mencionándote, ¿qué son? Estos modelos ya nos dan plasmados ciertas empresas, en este caso, la empresa más famosa quien lo ha hecho es la famosa OpenEye, entonces, modelo 3.5, modelo, el famoso modelo, por ejemplo, de Hada, el modelo 4.0 o cualquier otro modelo, literalmente, él lo tiene. Ahora, no son los únicos, sus modelos pueden ser más asertivos, menos asertivos, ¿y en qué te refieres con asertivos, Tony? Mira, te lo voy a poner aquí. Cuando yo hago el Texanbedding, por ejemplo, la palabra skateboard significa, en proceso de vector, es 3,3,1, perro es 10,3,2, gato es 10,3,1, bark 10,2,2, meow 10,2,1. Ahora, Tony, eso yo lo voy a poner en un plano y lo voy a esquematizar. Te vas a dar cuenta, y aquí puedes inferenciar un poco, que la palabra dog, la palabra cat, están pegados. ¿Por qué? Porque, bueno, perro y gato tienen alguna similitud semántica, que, bueno, hablándolo, podremos considerar que son animales, bark y meow, bark es ladrido, meow es justamente un aullido del gato, entonces estamos hablando de lo que están emitiendo los animales, entonces tienen relación. Pero la palabra skateboard no tiene relación con nada, por eso lo estás viendo que está totalmente alejado. Entonces, estás viendo que el paso de la inserción o el embedding está tratando de capturar los vectores y colocarlo en el plano y indirectamente ya puedes ver que algunos están teniendo relevancia y otros no. Ahora, hay modelos que puedes que tenga relevancia más, menos, dependiendo del text embedding que cojas. Este, repito, el que tiene mayor utilidad hasta el momento se llama text embedding ada, es parte del OpenAI, las características que tiene y las relaciones que pueden tener entre las palabras. Tony, ¿qué puede ser que tenga mayor relación o menos relación? Bueno, si tiene mayor relación la pregunta, el resultado o la respuesta que tú puedes tener va a tener más grado de éxito en lo que encuentre, ¿no? Entonces, si tiene menos relación probablemente tu respuesta no tenga nada de sentido, ¿ya? Después, también me puedo encontrar, por ejemplo, aparte de las inserciones, me puedo encontrar con lo que se llama atención. La atención hace referencia a, por ejemplo, cómo predecir las próximas palabras que pueden venir, ¿no? Es decir, ya yo puedo, según el comando que yo te he dado, yo te puedo decir, oye, captura la fuerza de las relaciones entre los tokens mediante la técnica de atención. Por ejemplo, predecir el token después de DOC. Recuerda que al final todo esto son tokens, ¿no? Son números. Entonces, yo quiero representar un valor como vector que ya has visto que tiene relación y la probabilidad es alta que el que esté más cercano al vector me siga como palabra. Como te dije, por ejemplo, la palabra BARK que era un tema de la referencia al perro, ¿no? Al ladrido, la palabra MIAO que era referencia al gato, yo con eso puedo predecir posibles tokens que pueden venir, ¿no? Entonces, el token más probable se agrega a la secuencia en este caso es BARK, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Todo esto yo puedo predecir y él utiliza para predecir tus respuestas. No es que él sea un gran adivino, todo eso se hace por medio de algoritmos, en este caso la tensión y también el proceso del embedding, ¿ya? Teniendo esto, hay cosas muy importantes que yo tengo que entender al momento de tratar, por ejemplo, con alguna IA generativa y específicamente con un chatbot. Por ejemplo, unas recomendaciones que se tiene a manejar es que sea un lenguaje totalmente directo, como yo deseo darle un contexto y probablemente mientras más ejemplos yo le dé, él puede entender la idea que busco, ¿no? ¿Qué significa, Tony? ¿No me decías que lo sabía literalmente todo? Sí, lo sabe todo, pero yo te hago una pregunta, si le hago algo o una pregunta un poco ambigua, él no va a responder de la mejor manera. Por ejemplo, si le pregunto algo referente a Venus, si no sé si estoy hablando de astronomía, no sé si estoy hablando casi de historia universal, entonces, a eso me refiero con contexto, lo dejo muy abierto el tema. Entonces, algo que se maneja muy bien aquí es que es ser directo, puedo obtener las respuestas más útiles solo si es explícito al momento de la pregunta. Por ejemplo, le digo, oye, créame una lista de 10 cosas que hacer en Edimburgo durante el mes de agosto, conciso, directo. Ahora, quiero que él se sesgue según lo que yo le voy a preguntar. Por ejemplo, si yo soy de un set de abogados, quiero que todo su background del chatbot o todo esto esté abocado en que conozca sobre leyes. Entonces, yo le puedo decir, oye, eres un asistente útil que responde de forma alegre y amable. Ahí le podría agregar y experto en leyes y normas. Entonces, si quiero que él se sesgue justamente en algo en particular, tengo que darle un mensaje, tengo que contextualizarlo. Otro es proporcionar ejemplos. Por ejemplo, por lo general, los lenguajes de modelo grande admiten el aprendizaje sin muestras en el que se puede generar sin respuesta. Claramente que sí, pero mucho mejor es que se les dé una fuente el cual pueda aprender y darte algo más conciso. Por ejemplo, visita el castillo por la mañana antes que lleguen las multitudes. Mira, es una recomendación en base a todo el análisis que él ha tenido. Y por último, datos de base. Por ejemplo, algo importante a tener en cuenta es que aquí nace un concepto de base de datos que no es la base de datos que capaz tú conoces, es la base de datos relacional, por ejemplo, SQL, MySQL. Sí, son bases de datos que todos conocemos, pero aquí nace un concepto que se llama base de datos vectoriales. ¿Qué son las bases de datos vectoriales? Justamente lo que vimos hace un momento. Todo lo que guardaste, ¿no? Por ejemplo, en el embedding, o bueno, todo lo que generaste en el proceso del embedding, tú puedes tener en cuenta que es un valor vectorial. ¿Y ese valor vectorial, Tony, ¿dónde se guarda? ¿En un SQL? No. Esto genera base de datos vectoriales que tienen otro sistema, otra característica, y bueno, pueden cumplir otro tipo de objetivo. Por ejemplo, estas bases de datos vectoriales yo puedo analizar particularmente un análisis para ver la relación semántica que puedo tener entre cada valor y darme un mejor porcentaje de asertividad. Cosa que, por ejemplo, si lo guardo en un SQL no tendría esa capacidad, ¿no? Entonces, ejemplos de bases de datos vectoriales, Tony, uy, no conozco, por ahí me podrían decir porque no es lo más comercial según este tipo de actividad, ¿no? No es una base de datos no relacional, por si acaso. Una cosa es base de datos relacional, otra cosa son no relacionales y otra cosa son vectoriales. Entonces, por ahí yo sé que capaz la mayoría no lo conoce, la mayoría no lo ha visto, pero literalmente el objetivo es sacarle el provecho en este caso para un análisis que se quiere realizar, ¿no? Entonces, recuerden estos consejos que te he dado para al momento de construir algo, tu chatbot o algo en particular, un desarrollo a medida de programación te sirva para obtener las mejores respuestas, ¿no? Ahora, Tony, teniendo estas características, los modelos que me hablabas, aquí están, mira, tengo los modelos GPT-4, GPT-3-5, incrustaciones, ahora hablando de modelos, eso desde el lenguaje natural, si tú quieres hablar de modelos de imágenes, tengo a Dali, ¿no? Tengo el tema de incrustaciones, de qué es el Text Embedding, ¿no? Ese usualmente, como te mencioné, es el Tezada, el Tezada, ahora, OpenEye, es una de las principales herramientas que inició todo casi este movimiento y este movimiento justamente me permite explorar sobre esos modelos. Tony, esos modelos son de paga, son gratis, yo creo que has tenido la oportunidad de experimentar con el modelo 3.5, que es free, el modelo 4, que es un premium que cuesta 20 dólares, tampoco es que sea caro, pero tienen diferencias muy particulares, ¿no? El 3.5 tiene respuestas más pequeñas y la versión 4, respuestas más grandes y sin límite de características de búsqueda, es decir, él puede buscar hasta en internet si en caso no lo encuentra. Las incrustaciones, ¿no? Convertirlo a texto en forma vectorial, como te dice el Text Embedding, DALI, una serie de modelos en versión preliminar que pueden generar imágenes, ¿no? También ahí tenemos otro para audio que se llama Whisper, entonces, tecnologías que nos permiten manejar o generar todos estos procesos. Ahora, ChatGPT, chicos, ustedes lo han manejado de manera gráfica, ¿no? Cuando ya se quiere entrar a un tema de desarrollo, lo que se trata de hacer esto es que trabajen por medio de keys o llaves de acceso, entonces, las llaves de acceso es a nivel de desarrollo, yo voy a utilizar librerías, no sé, de Python, de algún otro lenguaje de programación, y mediante librerías yo puedo conectarme a mediante ese token y poder consumirlo sin ningún tipo de problema. Claro que aquí hay una programación particular, tecnologías nuevas que nos van a permitir desarrollarlo y ver cómo funciona, ¿no? Ahora, todo esto, también, OpenAI en su momento era una empresa, empezó siendo una empresa, llamémosle, sola, fácil de manejar, el cual tenga modelos, pero posteriormente se empezó a unir con Microsoft y utilizó sus herramientas y ahora se ha creado el famoso Azure OpenAI, ¿no? Igual, tienen los mismos modelos, más características y el poder de toda la nube, entonces, en ese caso, con Azure tiene una ventaja, ¿no? Trabaja con Microsoft directamente, OpenAI se puede trabajar de manera sola, lo puedes trabajar con modelos también que están presentes en otras nubes como Amazon, como Google, igual, todas aplican de la misma manera, tengo el modelo, tendrá sus ventajas en temas de sesgo, de tokens, tendrá su experimentación para temas de imágenes, para video, para audio, en donde se puede experimentar ese tipo de características, construir un chatbot, ¿qué necesitaría? sería la pregunta, utilizaría tecnología como OpenAI para construirlo, tecnologías de front, que hay un montón realmente, string lead, ¿no? Hay un montón el cual me permite desarrollar mi código de front sin ningún tipo de problema. Ahora, una arquitectura real de cómo ver esto es un y cómo yo podría ser, acá he tratado de mostrarte un stack, ya antes de terminar, es que este stack en realidad es algo completo de lo que deberías estar preparado cuando entres al mundo de inteligencia artificial generativa, que porque me meto en el mundo de inteligencia artificial generativa, no voy a ver data engineering, mentira, lo vas a ver. Tienes que construir data pipelines, tienes que construir el modelo embebido, como te mencioné, el famoso text embedding, base de datos vectoriales, exponerlo en internet mediante APIs, orquestaciones, generar mi modelo playground para que las posterior personas lo puedan utilizar. Una vez que tengo esto, utilizar procesos de caché para guardar en memoria y generar y generar una conversación, utilizar el contexto de monitoreo o lo también que se llama el famoso cómo evolucionaba así como había DevOps, ahora hay LLM Ops, ¿no? Ver las características, el monitoreo, el funcionamiento correcto, validaciones, dónde va a estar ajusteado también todo esta API, temas de proveedores de nube que hay varios, habla son Google, Azure, propiedades de dónde voy a utilizar digamos todo este potencial, ¿no? Entonces son tecnologías que algunas ya están bien usadas en el mercado, otras tecnologías están naciendo, pero digamos para construir una arquitectura de tipo de modelo grande es una conexión directa con el data engineering porque ellos van a darte la fuente y si la fuente probablemente está mal, todo posteriormente por más que lo vectorices, por más que generes la conexión con un modelo en particular que tenga mucha asertividad es complicado, ¿no? Entonces toda esta validación, todo este tipo de arquitectura todavía está para madurar, podemos entrar a evaluar cada una de sus fases, ¿no? qué hace cada uno, pero las tecnologías hay tantas gratuitas, open source y por ahí me van a servir para empezar con a validar, por eso antes de entrar ahí a generativa, lo que se recomienda es empezar con la IA tradicional, ¿ya? Y teniendo esas características ya mapeadas yo empezaría a manejar todo lo que es una arquitectura generativa con conocimiento de data engineering, ¿no? Ahora, para construir chatbot, como te mencioné, un buen modelo, un buen front y el otro es programación pura y dura, el 90% lo va a terminar haciendo el modelo. Ahora, tú lo vas a poder afinar en las respuestas, tú le vas a poner poner memoria, contexto, eso va a depender del nivel que tú quieres hacerlo llegar. Memoria, que hago referencia al chat GPT, por ejemplo, cuando tú le preguntas una cosa, le puedes hacer repreguntas, ¿sí? Le puedes seguir preguntando dos, tres, cuatro veces y tiene un contexto. El contexto de dónde viene, de preguntas anteriores que le hiciste, el contexto a veces viene de base de datos vectoriales que ni siquiera te has dado cuenta de dónde proviene. Entonces, ese tipo de cosas te ayuda a entender cómo construir una arquitectura robusta y buena, ¿no? Entonces, en realidad, esto era para que vean cómo es un nuevo, el nuevo mundo, inteligencia artificial generativa, hay cosas nuevas, hay cosas que se repiten totalmente para construir un chatbot en una arquitectura de ese tipo, pero repito, ya son paradigmas totalmente nuevos que vale la pena entender y empezar a sacarle provecho, ¿no? Este tema está todavía muy nuevo, particularmente aquí en Perú, pero la idea es que tecnologías, digamos, nuevas, tecnologías que disruptivas nos ayuden a crear ya software que puedan dar respuestas de manera preguntas, por ejemplo, para call centers, para empresas de chatbots en particularmente que quieran ser autosostenibles y de forma barata y concisa funcione, ¿no? entonces no sé si chicos si por ahí hay preguntas aprovechen, por favor. Pregunta Roberto Villanueva dice lo siguiente, ¿el modelo de OpenAI puede utilizar la base de datos vectorizado para que las respuestas sean exactas a la que está base vectorizada? A ver, a ver, dice, ¿el modelo de OpenAI puede utilizar la base de datos vectorizada para que las respuestas sean exactas a la que está base? No entendí la pregunta, pero creo que te refieres de que si el modelo de OpenAI no tiene, antes de darte una respuesta, él pueda ir a una base de datos vectorizada y obtener un contexto y afinar la respuesta, sí, sería así, ¿no? Y si comienzo a promediar más vectores se perdería el significado. A ver, ya respondí la primera pregunta, a ver, corresponde a Lauter, acá dice, tengo una pregunta referente a los embeddings, si yo promedio dos vectores, en teoría es como si se fundieran ambos conceptos y si comienzo a promediar más vectores se perdería, bueno, en realidad no trabaja así a nivel de promedio de dos vectores, él tiene su propio algoritmo para generarte ese vector, ¿no? Entonces, la idea de utilizar el text embedding es transformar en vector, ¿no? literalmente y darte un valor. Ahora, repito, el text embedding, hay muchos modelos, algunos te pueden salir diez, uno, dos, otros te sale cuarenta, dos, tres. Ahora, el resultado de ese vector va a depender del modelo del pre-entrenamiento que hayas tenido, puede ser muy divariante o puede ser muy exacto, eso lo tendrás que definir tú al momento de escoger el modelo, ¿no? No hay modelo malo por si acaso, el modelo es por necesidades, ¿no? Algunos se van por la versión free, pero literalmente a veces el de paga funciona mejor claramente, ¿no? Acá tengo otra pregunta, bueno, una pregunta, actualmente no es necesario inventar la pólvora, podemos usar modelos ya en la nube y acceder mediante a piquis, es muy recomendable y darle para nuestra empresa tener costos por versiones pro de los modelos, es propicio usar modelos, en realidad eso va a depender, ambas opciones son muy válidas, yo dependiendo de lo que el nivel de madurez es de la empresa, tú podrías irte por modelos totalmente open source y si tienes el conocimiento para validar y darle mantenimiento, repito, eso sí, vas a tener que tener un personal adaptado para tener el tuneo, ¿no? O lo que también se llama el fine tuning en este caso y puedas perfeccionar los modelos, porque se puede, se puede, es como cuando haces, a ver, te pongo un caso de un SQL, el tuning una base de datos, lo tuneas, claramente que se puede, pero tienes que tener conocimiento, entonces, si yo voy a tener ese trabajo, bueno, y el compromiso lo hago, hay otras empresas que se van por una versión premium y lo pagan y se liberan de todo ese trabajo, también es válido, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender mucho de qué necesidad corto o largo plazo tengas y también hablando de costos, uno, si quieres inmediato, te va a costar y si quieres, tengo el equipo necesario que lo pueda hacer y la experiencia que quiero ganar, también puedes ahorrarte mucho, ¿no? Pero creo que son necesidades del momento que lo pueden decidir, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo hacer fine tuning sabiendo que solo tengo puras tesis en PDF? Bueno, a ver, si puede haber con PDF, bueno, ahí la pregunta sería un poco más de detalle tendría que tener, ¿no? Hay muchas formas de hacer el fine tuning, ¿no? con Mistral, pero necesitaría más detalle, ¿no? ¿Existen algunas plantillas, por así decirlo, de un chatbo con IA framework? Plantillas, no. Es decir, a ver, si tú piensas que hay un framework de Nesto, no lo hay, literalmente, construirlo, plantillas, hablando, encontrarás a nivel de front, por así, Guillermo, es decir, lo único, ¿no? Que hay ides y fácil, uno de ellos es Streamlit, por ejemplo, que te va todo el enmascaramiento, lo bonito para construir un chatbot rápido y guapo, pero después el desarrollo interno de cómo trabaja tu chatbot, no. No hay algo, por eso te digo, construir una arquitectura va a depender de leer los pasos casi que hemos hecho y posteriormente ya volcarlo, ¿no? Que sería todo el back, ¿ok? Usando el modelo de OpenAI hasta qué punto es gratis, es decir, el desarrollo del chat en qué punto ya llega a ser de paga. Repito, Lizeth, ahí, el modelo llega a ser de paga dependiendo de las respuestas, el resultado de la respuesta y la cantidad de token que tú esperas. Por ejemplo, si yo te pregunto, oye, dame una respuesta en base a la historia del Perú, ok, te da una respuesta, capaz tú dices, oye, Tony, no era lo que esperaba, lo vas afinando, ese tipo de modelo probablemente necesite tu neo o probablemente me dices, Tony, no, la respuesta que he obtenido es muy cortita, yo quiero más. Entonces, capaz tú dices, no, el modelo se ha quedado sin tokens y esa es su capacidad máxima que puede tener para imaginar. Hay una variable que se llama temperatura en el mundo de LLM que es el grado del cual puede imaginar el modelo. Tú lo puedes limitar más o menos según las respuestas que quieres obtener. Si esa temperatura está más cercana a cero, significa que puede divariar más, entonces capaz no te gustan los resultados de la respuesta que obtienes. Entonces, va a depender mucho de qué resultado esperas, mal respuesta, más asertividad de la respuesta y siempre cuando estás trabajando con asertividad de respuesta en tu chat de LLM, probablemente son de paga. No hay modelos exactos por así decirlo. Sebastián, buenas noches, ¿cuáles son los conocimientos previos que debe tener para este curso? ¿Negocio? Yo te recomendaría que no, no hay ninguna, llamémosle feedback hablando de negocio. Recomendaciones que vengas de un conocimiento de nube, porque vas a tener que conocer nube aquí. Reconocimientos de un mundo de Data Engineering, porque posiblemente vas a tener que limpiar data a otro nivel, no los típicos CTL que conocemos. Y yo te recomendaría que conozcas algo básico de nube y algún lenguaje de programación. Todas estas construcciones es full lenguaje de programación. La recomendación en este caso lo haría con Python, pero eres libre de construir cualquier tipo de característica. Existe ejemplos de aplicados al rubro minero. Bueno, al rubro minero tendrías que decirme a qué exactamente. Hay muchas cosas que se puede construir. Puedes construir para lo que quieras. Recuerda que al chat GPT vas a tener la libertad de aplicarlo o cualquier cosa. Ahora, si lo quieres aplicar a ámbito de mina, sí, lo puedes contextualizarlo. Recuerda, con el uso de las bases de datos vectoriales. ¿Se desplegará el chatbot en la nube en Azure o AWS? Depende cómo lo quieras. Al final, eso es lo menos indiferente porque lo que se utiliza realmente en el chatbot es se utiliza el modelo. Ahora, si tú lo quieres implementar en Amazon, si tú lo quieres empezar en Azure, ese es otro tema. Se puede implementar en cualquiera de los dos. Ya estás hablando de APIs y eso va a depender de ti. ¿Es posible utilizar el LM, ejemplo, Mistral, de manera local, que de tal forma que la información de la empresa no se comparte en la nube? ¿Puede la IA darme respuesta a mis documentos focalizados? Claro, es que decir, tienes que entrenarlo primeramente con documentos netamente tuyos y que tengas sectorizado qué respuesta. Es decir, como creo un chatbot enfocado a las personas que son de leyes, solamente más que me va a dar respuesta de leyes si lo pregunto respecto a fútbol, a medicina, él me va a decir esto no tiene nada que ver con lo que yo he sido diseñado, tiene un contexto, eso se le denomina contexto, ese contexto lo construyes tú con tu base de datos. Los embeddings que hice cuando los transforma vector siempre son tridimensionales, sí, correcto, ¿cuáles serían los detalles existentes, librerías para eso? Existen librerías para todo tipo en realidad CEUS, librerías particularmente para tener la memoria del chat que quieres crear, si quieres afinarlo, si quieres crear un proceso también de mejora de respuesta también lo hay, si quieres mejorar el contexto también lo hay, es decir, librerías vas a tener apoyadas en varias, no es solamente uno, ahora, ¿cómo lo guardas, cómo lo almacenas también es otro tema, ¿no? NVIDIA chat con RTX, bueno, es una tecnología que está nueva, sí lo he visto, ahorita todavía para nuestro uso tradicional, yo creo que todavía estamos muy lejos de usarlo todavía, ¿no? Vamos a esperar todavía que esto evolucione un poco más, pero ya es un poco que la tecnología está avanzando, ¿no? Si NVIDIA en la parte gráfica aplicarlo, también te va a requerir que tengas cierta capacidad de procesador, por más que sea en la nube, para hacer tus testing, entonces, ese modelo o esas nuevas tecnologías creo que todavía ver a dónde se va a aplicar, a qué negocio, y creo que posteriormente ya le podemos sacar más provecho, ¿no? No sé si esas son todas las preguntas, chicos. Llegó una más de Daniel Santos Ríos, profesor. Ah, ya, ¿habrá curso de tuning? Bueno, dentro del curso se toca una parte, si tú conoces toda esta parte correcta, llamémosle, sería bueno, se toca Hacking Face, por si acaso, no los quiero marear con tantas tecnologías porque hay un montón, pero la idea sí es que se haga un tuning de los modelos. Hacking Face es una herramienta justamente para despliegue o para utilizar modelos, el cual me puede ayudar justamente a tunear o a perfeccionarlo, ¿no? Está dentro de una sección, ¿no? Pero no sería bueno. Listo, profesor, muchas gracias por responder las preguntas de los participantes que nos han estado enviando hasta este momento. Permítanme compartir pantalla nuevamente porque también es importante llevar la información que puede complementar a lo de la presentación en cuanto a la especialización que presenta ADMC Perú. Para ello tenemos la posibilidad de contar hoy con Anthony Palomino quien precisamente nos va a brindar esa información complementaria respecto a la especialización en guía generativa con LLM. Anthony, buenas noches, te podemos escuchar. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos a todos los presentes. Sí, bien, nuestra próxima especialización en guía generativa con LLM, estamos próximos a iniciar este martes 16 de abril, las clases son dos veces por semana, martes y jueves en el horario de las 7 y 30 de la noche a 10 y 30 de la noche, por allí las clases son 100% en vivo, quedan grabadas y se emite una certificación de parte de nosotros. ¿Me das la siguiente PPT, por favor? Es un pequeño resumen de la malla curricular, en los primeros módulos se va a ver lo que es Deep Learning con NLP, LLM con servicio, diseño de APEPS, de aplicaciones con LLM y despliegue en LLM, en AWS. Se maneja, como dijo el profesor, la AWS, GCP, Washburn, la nube de preferencia que tengas o la necesidad que tengas en el momento. ¿Me das la siguiente por favor? Y bueno, es Tony Trujillo que nos va a acompañar en esta próxima edición para esta especialización, como logran visualizar. Tiene conocimientos en gestión de proyectos, Deep Learning es Data Architect, actualmente trabaja en IDATA como Data Architect y cuenta con conocimientos en AWS, Azure, Python y SQL. Tiene amplia experiencia en el rubro y nos va a ayudar en poder crecer esos proyectos que están muy interesados según las preguntas que he estado revisando allí dentro del chat. Justamente también le voy a dejar mi número y mi compañero Miguel, que en este caso desean más información para poder llevar esos productos, quizás algún otro. Recuerden, tienen que manejar Python o SQL y conocimientos en nube para poder llevar ese producto. ¿Me das la siguiente por favor? Y ya para finalizar el tema del producto, el precio base es de 2.290 soles. Actualmente estamos brindando un 50% de descuento que caería en 1.145 soles. A este precio de aquí, si en este caso cuentas con tarjeta de crédito BCP, Visa, BVA o Diners, estamos brindando hasta seis cuotas sin intereses con estas tres tarjetas de crédito. Si no cuentas con alguna de ellas o de repente no tienes ninguna tarjeta de crédito, de manera interna de MCP también brindan algún financiamiento sin intereses para que puedas llevar ese producto o quizás algún otro para complementar tus conocimientos y posterior a ello llevar esta especialización. Justo aquí les estoy dejando mi número es 947-122-629 y de Miguel Oré que es mi compañero que también quizás la UME les ha invitado a este producto que es 981-459-715 quedamos atentos para poder ayudarle con la reserva de productos quizás alguno u otro que necesita para poder complementar sus conocimientos. Muchas gracias a todos los participantes y al docente que tengan muy buenas noches. Muy bien, gracias Anthony entonces por compartirnos la información complementaria desde desde lo comercial así que ya saben tienen la promoción del 50% de descuentos para comenzar con esta especialización que ya arranca dentro de ocho días nada más las siguientes semanas tenemos opciones para poder pagar con cuotas sin intereses o también pueden contactar a nuestros asesores comerciales para que puedan precisamente ayudarles con todo lo correspondiente en cuanto a la información. les brindó Anthony los números de contacto les brindó los números de contacto que los pueden encontrar además en el chat de Zoom ahí van a poder redirigirse de modo mucho más directo simplemente dándole link dándole clic perdón al enlace que ha compartido para que sea mucho más sencillo la posibilidad de conectarse. Pues eso es todo gracias a ustedes por participar gracias a los docentes en este caso a Tony Trujillo a Anthony Palomino quien también nos ha acompañado con la parte comercial y por supuesto les agradecemos ustedes por acompañarnos en la presentación de esta jornada ya lo saben quedan todavía vacantes para la especialización tomen en cuenta la información que les compartimos aquí para que puedan seguir creciendo en el ámbito profesional eso es todo nos despedimos y les pedimos estar atentos finalmente a las redes sociales de DMC Perú para que conozcan más de los distintos eventos que presentamos y las novedades también que tenemos de manera muy seguida para ustedes hasta otra oportunidad que tengan una buena noche permiso chau chau